¿Ustedes se han puesto a pensar lo importante que es el hombro en las actividades que desempeña el ser humano en el día a día? ¿Lo cuidan? ¿Están atentos? ¿Lo fortalecen? ¿Hacen ejercicio? ¿O solamente se preocupan y piensan en él cuando tienen un problema? Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para la sociedad. Nuestra salud. Rascarnos la espalda, jugar tenis, escribir, levantar cualquier objeto, una cantidad de cosas más, se puede hacer gracias al hombro. Para hablar sobre su cuidado, nos acompaña hoy el Dr. Jorge Rojas, quien es ortopedista y especialista en cirugía de hombro y codo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dr. Rojas, bienvenido a Cuida tu Salud. Hola Diego, muchas gracias por la invitación y por tener en cuenta este tema que es tan importante en la vida diaria de las personas. Dr. Rojas, arranquemos con ya un tema técnico primero y es, ¿qué es el hombro? El hombro es una articulación del miembro superior, es la articulación que existe entre el brazo, el hueso, el brazo se llama el húmero y el húmero en la parte más superior tiene una cabeza que está recubierta de cartílago y que se articula con una pequeña cavidad del homoplato o de la paleta, como le dice la gente. Esa pequeña cavidad articula con la cabeza y ahí se forma la articulación del hombro. Sin embargo, el hombro depende de otras estructuras para funcionar, como la clavícula y el homoplato es importantísimo en la función del hombro. Entonces, esto en conjunto, todo, tanto la articulación del hombro principal como la clavícula y el homoplato funcionan en una perfecta sincronía para que el miembro superior funcione en conjunto con el tronco y con todo el resto de movimientos que hacemos. ¿El músculo tiene que ver con el hombro o el hombro es una estructura ósea? El hombro, cuando decimos el hombro como tal, con mucha frecuencia nos referimos a la articulación. Sin embargo, el hombro también puede ser una región anatómica del cuerpo que incluye articulaciones, músculos, tendones, ligamentos, nervios, una cantidad de estructuras que permiten que funcione de manera correcta como funciona en nuestra vida diaria cuando tenemos un hombro normal, sin dolor. Yo tengo 44 años, creo que en mi vida nunca he sentido un dolor de hombro, quizás alguna vez por algún golpe o un mal movimiento que dormí mal, pero no recuerdo de algo que me haya molestado. ¿Es normal el dolor de hombro? Un dolor en el hombro yo creo que no es normal porque un dolor en el hombro refleja que hay algo patológico en la articulación, sin embargo, hay ciertas condiciones del hombro que ocurren como resultado de cambios degenerativos de estas estructuras de las que hemos hablado, del cartílago o de los tendones. Y eso lo que quiere decir es que es esperable que con el paso de los años las personas presenten síntomas en sus hombros, aún si han hecho uso, sobreuso o poco uso del hombro, porque son cambios degenerativos que ocurren en esas estructuras por el envejecimiento. Entonces es esperable que a la gente, que a un porcentaje de la población le den síntomas en el hombro, sin embargo, pues no es normal en el sentido de que una articulación sana, pues no debería doler en ningún momento. Le voy a partir aquí una pregunta en dos y la primera es, ¿cómo cuido el hombro? Independientemente de si tengo dolor o no, sino ya es como un mecanismo preventivo de usted, ¿qué nos recomienda a nosotros para evitar dolores de hombro a futuro? Y el segundo es, ¿cuáles son, cómo identificar el dolor del hombro? O sea, más allá de que me está doliendo, ¿cómo identificar que usted sí tiene que ir al médico porque se puede tornar en algo mucho más grave? El cartílago, del cual está recubierta la articulación, depende mucho de mi estado de salud general. Las personas obesas, no necesariamente porque le pongan más peso, esto no es tan mecánico, sino por el metabolismo, pueden hacer que sus cartílagos funcionen menos. La actividad repetitiva y de carga que ahora se ha puesto tan de moda porque tenemos que encontrar el balance entre hacer ejercicio, pero hacer ejercicio prescrito y bien hecho. Con mucha frecuencia yo veo pacientes jóvenes en los cuales uno no esperaría por su edad que tenga problemas en el hombro, con problemas en el hombro porque levantan demasiado peso, porque no han preparado el hombro para eso o porque hacen el ejercicio de manera inapropiada. El hombro es una articulación que es particularmente molesta y dolorosa y el hombro tiene la característica de que cuando produce síntomas afecta mucho a la persona, porque el hombro es una articulación básica para casi todas las actividades de cuidado personal que hacemos. Cuando les duele el brazo, la cara lateral del brazo es usualmente es el hombro y la gente dice no es que tengo un músculo recogido o algo en el brazo, pero el hombro tiene la particularidad, el cerebro nuestro de percibir el dolor es aquí en la cara lateral del brazo y no tanto en el hombro. Hay condiciones del hombro que duelen en el hombro, pero muchas como los problemas del manguito rotador que son de las más frecuentes duelen, es aquí en el brazo y muchas veces la persona cree nos que es muscular. Sí, es muscular, es como un músculo recogido y duran mucho tiempo en ocasiones en consultar. ¿Cómo determina usted la dolencia que tiene el paciente? O sea, ¿cómo sabe usted lo que tiene es esto y así es como voy a tratarlo? Como todo en medicina, nosotros hacemos un proceso diagnóstico que incluye un interrogatorio. El interrogatorio en los problemas del hombro y también es importante para las personas que estén escuchando, son básicamente tres preguntas. ¿Qué tan intenso es el dolor? Si el dolor le está limitando de alguna forma las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria incluye peinarse, cepillarse los dientes, bañarse, dormir sobre ese hombro, mucha gente duerme helado, también asearse en el baño. Y la tercera pregunta que les hacemos a los pacientes es ¿qué porcentaje de un hombro normal cree que tiene la persona? Y hay personas que uno se impresiona, no 50%, un hombro que está funcionando al 50% del hombro normal, pues es un hombro que probablemente le está produciendo a esta persona muchos síntomas. Después de que le hacemos esas preguntas, también por supuesto muy importante la lateralidad, no es lo mismo que usted le doy el hombro de su brazo dominante que el de su brazo no dominante y lo que usted hace. No es lo mismo el dolor del hombro en un tenista que juega cinco veces a la semana que en una persona sedentaria que no hace actividad física y no usa sus hombros para nada. Y después de esto ya tenemos una idea de los síntomas, procedemos a examinar y en últimas la medicina es como ser un inspector. Este arranca con muchas posibilidades y va disminuyendo, esto parece esto, esta persona, la demografía también. Es un hombre, es una mujer, ¿cuántos años tiene? Y uno empieza a organizar las piezas hasta que uno dice lo más probable que este paciente tenga es un problema del manguito rotador, hombro congelado, artrosis del hombro. Sin embargo, las pruebas del examen físico del hombro no son 100% precisas y uno a veces tiene, por ejemplo, dos opciones diagnósticas. Puede ser tendinitis del manguito rotador como también puede ser de pronto algo de problema de la clavícula. Entonces, con frecuencia pedimos imágenes diagnósticas para ayudar a aclarar el diagnóstico. ¿Hay algún tipo de enfermedad que pueda dar en el hombro que requiera de la amputación? Sí, claro que puede existir enfermedad. Es bastante infrecuente, pero yo diría que en este momento, con el avance tecnológico que tenemos para que a alguien le amputen el brazo desde el hombro, casi que son lesiones tumorales, tumores gigantescos. Y de hecho, hay tanto avance que se puede hacer en muchos pacientes salvamento de la extremidad, es decir, no hay que amputarla, pero puede ocurrir la posibilidad de que toque hacerlo. Tal vez la razón más frecuente son tumores malignos, que no hay de otra manera de controlarlos. Otra posibilidad es una lesión traumática severa, un accidente de tránsito severo que prácticamente el paciente se amputó con el accidente de tránsito, pero es infrecuente en realidad. ¿Qué es lo más grave que le puede pasar más allá de la amputación? ¿Lo más grave que le puede pasar a un paciente que no se trató bien una lesión de hombro? En las condiciones musculoesqueléticas muchas veces no es tanto como la gravedad de muerte, como en otras condiciones médicas, pero las condiciones musculoesqueléticas sí producen mucha pérdida de calidad de vida. Hay personas con problemas en un hombro o en ambos hombros que pueden llegar al punto de perder su independencia, o sea, yo no soy capaz de ir al baño, quitarme los pantalones y limpiarme, o yo no soy capaz de dormir sobre ese hombro. Entonces, tal vez lo más grave que puede pasar es que la persona pierda su calidad de vida y su independencia para hacer actividades básicas de la vida diaria. ¿Cómo cuida uno el hombro? En el hombro, la condición más frecuente es el problema del manguito rotador, es la enfermedad del manguito rotador. El manguito rotador es un conjunto de tendones que hay en el hombro. En esa cabeza del húmero que yo le dije que existía en la articulación, cuatro tendones la envuelven, por eso se llama manguito, la envuelven completamente esos tendones. ¿Y rotador es porque rota? Porque ayuda a rotar el brazo, sí. Este movimiento de rotación lo hacen esos tendones y esos tendones sufren cambios degenerativos a lo largo de la vida, están hechos de colágeno como casi todo nuestro cuerpo y así como nos salen arrugas y nos salen canas porque el colágeno se va degenerando, pues en los tendones pasa lo mismo y muchas veces uno le causa dificultad decirle al paciente, mire, si usted hubiera hecho esto o esto, el tendón no se hubiera roto, pero yo creo que tal vez lo que más ayuda es mantener una actividad física y es que ante la presencia de síntomas es importante consultar porque estas condiciones, como cualquier condición en el cuerpo, son progresivas. Es decir, que si yo consulto hoy y no en 10 años, tal vez la situación es más manejable ahorita que en 10 años. Hablando de ese cuidado, la temática de este podcast era higiene personal con el tema del hombro. ¿A qué nos referimos con higiene personal del hombro? No, yo creo que... ¿No es lo mismo que cuidado? El cuidado personal se refiere a todas las actividades de la vida cotidiana, no es tanto al cuidado que yo tengo de mi hombro, sino a cómo los problemas de mi hombro pueden afectar mi cuidado personal como persona. Y es artísimo. Pues te lo acabé de decir. La cantidad de actividades básicas de la vida diaria que dependen de un hombro que funcione normal es impresionante. De hecho, nosotros tenemos escalas en las que medimos el impacto que tienen estas condiciones en los pacientes y esas escalas son cuestionarios, mejor dicho. Y esos cuestionarios están llenos, a veces por lo menos la mitad, de preguntas relacionadas con actividades del cuidado personal. Que son actividades del cuidado personal, poder alimentarme, poder vestirme, poder ir al baño y asearme solo, poder bañarme. Y todas estas actividades se pueden afectar y considerablemente con problemas del hombro. Dormir, un problema muy frecuente que tenemos en los pacientes con problemas del hombro son problemas para dormir. Pero no es que el paciente tenga insomnio, es que el dolor del hombro lo despierta. No lo deja. Porque muchas personas duermen encima del hombro o ponen el brazo en cierta posición y el hombro que está enfermo o que está inflamado termina levantando a la persona y pues imagínense, eso también afecta su calidad de vida al no poder dormir. Hay algunas lesiones que podrían ser más frecuentes en los hombres que levantan peso. La artrosis de la clavícula sintomática de pronto puede ser. Pero por ejemplo, los problemas del manguito rotador y la artrosis, que son dos condiciones supremamente frecuentes en el hombre, yo diría que tienen una distribución muy similar entre hombres y mujeres. No sé si nos quedó algo pendiente. No, yo creo que para cerrar, lo que podemos redondear es que, como ustedes notan después de esta conversación, la afectación que puede dar un hombro en las actividades del cuidado personal es mucha, pero podemos solucionarlo. En todos los estudios en los que medimos estas preguntas de las dificultades que tienen los pacientes, antes y después de los tratamientos que hacemos, los pacientes mejoran y son capaces de volver a hacer todas estas cosas y de volver a ser independientes y de tener la calidad de vida que muchas veces no somos conscientes que produce tener un hombro que no duele y que funciona. Entonces es una invitación a que si alguien tiene este tipo de problemas o está teniendo dificultades, a veces la persona es como, ay, no me puedo poner la chaqueta, pero ahí me acomodo. Tal vez hay una manera de solucionar eso para que uno vuelva a tener un hombro que no duele y que funciona perfectamente para el cuidado personal y también para hacer actividades, por qué no, deportivas y recreativas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y a ustedes que nos han acompañado, muchas gracias también. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, también suscribirse en nuestros canales de podcast como Spotify y recuerden acudir al médico, cuidarse al hombro y acudir al médico si sienten algún dolor porque pueden prevenir males mayores de no tratárselo. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Cuidado Salud. Chao. Chao. Chao.